Muy buenos días, con su venia, señor presidente. La necesidad de establecer mejores y más precisos controles en el peso y tamaño de los vehículos de autotransporte de carga, debido al aumento de accidentes viales y al deterioro de la carpeta asfáltica de las carreteras del país, así como la falta de seguridad pública y vial en ellas, son razones que motivan a realizar un profundo diagnóstico de esta situación. Y con ello, a proponer la introducción de disposiciones normativas en la legislación aplicable, que posibilite obligar a permisionarios de transporte de carga a que los camiones con doble articulación circulen sin excepción con un comprobante de peso. Por otro lado, las condiciones de inseguridad a las que día con día se enfrentan quienes realizan la compleja labor de transporte de carga en caminos y carreteras del país, obliga a las y los legisladores a establecer, desde el marco normativo, medidas que posibiliten el fortalecimiento de medidas y acciones de seguridad pública en la correspondiente red carretera, a fin de garantizar que el autotransporte federal y servicios auxiliares cuenten con medidas preventivas, la identificación precisa de factores de riesgo y adecuados mecanismos de coordinación y vigilancia en el ámbito de sus respectivas competencias entre las áreas de seguridad pública y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Para nosotros los legisladores, es prioritario impulsar la conformación de una cultura que atienda tanto la seguridad vial como la seguridad pública en el tránsito por carreteras o caminos y puentes. Por otra parte, las autoridades, permisionarios y grupos sociales en la prestación de los servicios de autotransporte federal que en ellos operan, así como en sus servicios auxiliares. El exceso de peso y dimensiones en los camiones de carga, combinado con la alta velocidad, unidades en mal estado y la red carretera, ocasiona en nuestro país el incremento de números de accidentes y con esto el número de muertes en los últimos años, ubicando a México en séptimo lugar a nivel mundial en siniestros de tránsito. Asimismo, y con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los decesos por accidentes carreteros se incrementaron en un 31.4% entre 1990 y 2010. El Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018 refiere que en México la seguridad en el transporte se ha convertido en un grave problema derivado de malas condiciones de la infraestructura y falta de cultura vial e inseguridad nacional. En el 2011, perdieron la vida en carreteras federales más de 4.400 personas. Se registraron 25.000 accidentes con daños materiales por valor de 1.361 millones de pesos. A nivel nacional, considerando los accidentes en vías locales entre 2006 y 2011, se registraron en el país aproximadamente 440.000 accidentes de tránsito terrestre por año. A pesar de la gravedad del problema, no existe en México un reporte unificado de accidentabilidad y mortalidad para el sistema de transporte, siendo escasa la cooperación institucional. La Dirección General de Conservación de Carreteras de la SCT manifiesta que la evolución de la longitud de la Red Federal de Carreteras de Peaje ha sido constante en los últimos años. Aproximadamente 26.300 kilómetros, es decir, el 63% tienen más de 30 años en operación. Fueron diseñadas para una realidad diferente a la cual, al actual, perdón, donde los pesos autorizados se han incrementado de 34 toneladas en 1960 a 66.5 en 1997. Los altos costos de los accidentes carreteros hacen indispensable y prioritario incorporar medidas de seguridad con fuerza obligatoria en la ley aplicable, como la que se propone. Que de cumplirse a cabalidad facilitaría la supervisión y abonaría a la transparencia y contribuiría al cuidado de la infraestructura carretera. Pero para garantizar su cumplimiento, es necesario darle fuerza obligatoria en la Ley de Caminos y Puentes de Autotransporte Federal. Por otra parte, a pesar del reconocimiento de la gravedad del problema de inseguridad vial y falta de controles al transporte de carga que prevenga accidentes en las carreteras del país, problemática que está presente, tanto en la prestación de servicio del transporte público federal como en los servicios conexos a él, es la inseguridad pública. La necesidad de garantizar en el transporte por carretera la confiabilidad del envío de mercancías es una exigencia cada vez mayor, donde los traslados de mercancías y bienes valorados resulta atractivo para la forma de delincuencia que opera, al ser de fácil colocación en el mercado negro. Señoras y señores diputados, busquemos una armonización del texto normativo a partir de una correcta técnica legislativa y de competencias, al proponer la introducción de disposiciones normativas en la legislación aplicable que posibilite el fortalecimiento de la seguridad pública en la red carretera del país para garantizar que el autotransporte federal y los servicios auxiliares cuenten con medidas preventivas a la identificación precisa de factores de riesgo y adecuados mecanismos de coordinación y vigilancia en el ámbito de sus respectivas competencias entre los encargados de seguridad pública y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ello beneficiará sin duda no solamente a quienes se dedican al ramo del transporte, sino a la economía y productividad del país al garantizar que los bienes e insumos que día a día se transportan por las carreteras nacionales cuenten con más y mejores mecanismos de protección y salvaguarda. Por lo que me permite presentar ante ustedes la presente iniciativa por la que se adicionan diversas disposiciones al título tercero de la Ley de Caminos y Puentes de Autotransporte Federal a fin de implementar mecanismos de control a permisionarios de autotransporte federal de carga en las carreteras. Señor Presidente, nuestro país es conocido en el mundo por su historia y por el legado que recibimos del pasado, lo que vivimos en el presente y lo que transmitimos a las generaciones futuras. Es decir, por lo que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y Diversificación, la Ciencia y la Cultura, ha establecido como Patrimonio Cultural. Con el paso de los años, el concepto de Patrimonio Cultural se ha ampliado para referirse a las lenguas, música, costumbres, expresiones de las culturas populares, tradiciones y prácticas artesanales, acervo intelectual y recientemente acervos fílmico y fotográfico, entre otras manifestaciones de la cultura de un pueblo. A pesar de que son elementos que identifican, son patrimonio de quien con orgullo los porta y resultan elementos materiales e inmateriales que caracterizan a toda una región, a una comunidad o hasta a un Estado. Los trajes tradicionales indígenas a la fecha no han sido incluidos en la lista de bienes patrimonio, incluso a pesar de contar con ciertos elementos señalados en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 de la UNESCO. O bien, los complementan, como es el caso del espectáculo, como la danza, los usos sociales, rituales y actos festivos. Las técnicas ancestrales tradicionales, así como el uso de instrumentos, objetos y artefactos en espacios culturales que son inherentes a las prácticas y expresiones culturales. Además, de que han sido heredados de generación en generación, tanto en su técnica de elaboración como en su uso. El arte textil de México es milenario y alcanzó un desarrollo desde mucho tiempo antes de la conquista española. Desde entonces, se ha caracterizado por contar con técnicas complicadas y bellos y estilizados decorativos. Lamentablemente, mucho de este arte textil poco a poco fue sustituido por telas y decoraciones de tipo europeo con la llegada de los españoles. Actualmente, todavía existen comunidades indígenas que conservan de generación en generación la elaboración y uso de sus trajes, los cuales dentro del propio país han sido poco conocidos y apreciados por su calidad artística, pero no así en el extranjero. No por ello es coincidencia que en cuanto a la comercialización de productos textiles inspirados en diseños elaborados por comunidades indígenas mexicanas, pudieran darse casos de abuso y plagio por parte de quienes de manera abusiva se aprovechan de ello y no les den más mínimo crédito y mucho menos una retribución económica a las comunidades. Por ello, se vuelve fundamental legislar en materia de derecho de autor. Se propone una adición a los artículos de la Ley Federal de Derecho de Autor a fin de considerar como patrimonio tangible, material y que existe una plenitud y vigencia, el patrimonio textil, a efecto de proteger el patrimonio cultural de las etnias y comunidades indígenas para evitar posibles plagios por parte de particulares tanto nacionales como extranjeros en virtud de que las artesanías y particularmente la manufactura textil no fuera considerada como tal. Asimismo, sabemos que durante la presente legislatura se han presentado iniciativas que buscan una protección a dichos bienes culturales, por lo que la presente no solo es complementaria a las demás y adiciona la posibilidad de crear un registro, mecanismos de regalía, la obligación de dar crédito a la etnia o comunidad a la que se inspira la creación con fines de lucro y con ello el mandato por norma que en etiqueta promocionales y demás insumos mercadológicos se incorpore una semblanza de la comunidad y el lugar geográfico al que pertenecen. Todo ello a efecto de dotar de valor agregado al insumo que inspira y que es fuente de creación para diseñadores y comercializadores en todo el mundo. Con ello se establece todo un esquema integral de protección que involucra a la autoridad y que no solo es enunciativa sino con todo un mecanismo normativo que será de gran importancia para la protección de la identidad, uso y costumbre que representa el que pronto podremos denominar patrimonio textil de las comunidades de México. Por lo que me permito presentar ante ustedes la siguiente iniciativa de reforma a los artículos 159 y 160 de la Ley Federal de Derecho de Autor en materia de protección de expresiones culturales de las comunidades y etnias indígenas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Cepagua. Tú eres la primera de las iniciativas...